A veces sinto celos de la noche que te mira cuando duerme De ese sueño tan frecuente que tu tienes donde el héroe no soy yo Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti te pido ayuda Y vamos a volar en tres pábanas blancas Y en el arte de mis sueños solo verás el alma Perdóname porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Y ves con él como una estatua con él Nunca una flor ni un deseo prohibido que te haga vibrar en la piel ¡Dale guaya! A veces sinto celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tu tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquito con mis cosas de chiquito con mis pleitos con mi última canción A veces presiento que lo nuestro estaba escrito sin los antes que inventaran el amor Y es que te quiero cuando el héroe no soy yo Y es que te quiero cuando te quiero Te llevo dentro como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que serían mis noches y mis días sin tu amor ¡Flyer! Amor, no sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor, si vieras qué ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor No importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti, por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuánto sufro, amor Cuánto lloro Necesito de ti El silencio de tu voz Necesito de ti De cada luna En cada sol Y no temas Vas a amarme Una noche más Cariño mío Tu amor Tu amor es una mujer En el vacío Un día más Un día más Porque mil veces Arañándome Arañándome No 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 puedo Jugar El silencio de tu amor No 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 Perdóname Perdóname Dj Rainer Castillo Quiero Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias Descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar Y en un descuido morderte y sonreír para hacerte molestar y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos amor, estrenarte suavemente, enseñarte el amor No hace falta ni tragos ni el cobas, soy capaz de estrenarte aquí en el jardín No importa el lugar, el fuego por ti me ahoga Necesito tan solo un instante y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas de mis labios Para amarte ahora Vives con él, como una estatua con él Nunca una flor ni un deseo prohibido que te haga vibrar en la piel Señora de quien, un maliquí de papel Que teme dejarse llevar, por miedo a llegarse a romper Vuelves aquí, siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado y aún no se mueve a salir Callas no sé, nunca supiste mentir Basta de ser la señora, porque no la mantendrías Atrévete a sentirte deseada Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Llega la muerte en la abierta Llega volar la ilusión antes que quede muerta Atrévete a sentirse amada Atrévete a vivir sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Llega la noche en toda pasión Alguna vez Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tan poco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre, sin deseos para amar Me dices duerme, no quiero molestar Ya estoy alto de tu amabilidad Cuando te acuestas te siento vos besar Te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la puga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la puga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso acero que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la puga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Voy a darme a la puga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Flyer Display Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir Vios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser Siempre te vas Después que a todo Cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas En toda Latinoamérica suena DJ Raimer Castillo Junto al DJ Carlos Cartujo Soltando los temas Que te enamoran, bebé Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Tú como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Espacios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu mano Tu amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda, déjala abierta Que yo quiero entrar Cabalgaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alba de mi alma Tesoro mío En un minuto En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Flyer Display Autopista desierta Por la costa dormida El motor El motor de mi mente El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo Otra sol Y una radio Y una radio Que charla Mientras voy conduciendo Yo te amo 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 cabeza hueca, muñeco sin muñeca, un espeque, te desaspiré cuando estoy sin ti. Nada, nada sin ti, ahora no estás aquí, te necesito junto a mi, si no no sé que hacer, te iba cambiando por momentos, dices, hasta volverme, nada. DJ, Raimer Castillo. Me abandonaste, cuando más falta tú me hacías, y me borraste, como un sueño que se olvida, ahora sé, lo que se siente en el dolor, ahora sé, lo que se sufre por amor, la soledad, ya se apodera de mis días, y el pensamiento, se me gasta con la vida, no sé si estoy, libre de culpa o soy culpable, si no es contigo, no seré nunca de nadie. Y vi la luna negra, y negras las estrellas, cuando te vi partir, y el consuelo ya no basta, y que no haría. Vi la luna negra, también vi la negra, al ver que te perdí, Si, pero queda la esperanza, de otro mañana, un día. Si, es un pobre iluso, díselo, cree que ya me olvidaste, dile que has cumplido, y dile también, que por las noches, vuelves a vestirte, con mi cariño. Dile que nunca, mi amor podrás de ti despítalo, que solo esperas, que te repita que te amo, no lo quieres, no lo engañes, vamos, dile, que te olvide, dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad, dile que vivo en tu historia, y no hay quien me logre borrar, dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer, dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel, no pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas, él sabe bien que jamás, tendrá tu amor en sus carras, no lo quieres, no lo engañes, vamos, dile, que te olvide, dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad, dile que vivo en tu historia, y no hay quien me logre borrar, dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer, dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel, tu piel, te pasas el tiempo, diciéndole a todos, que ya no me quieres, que ahora si se acabo, porque no le cuentas tan bien, tus gritos de placer, cuando te hago el amor, ¿Por qué tanto orgullo, en frente de otros, si a solas conmigo, no eres de amor? ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dímelo que sientes, no me engañes más, mírame a la cara, dímelo que sientes, de una vez por todas, dime la verdad, ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Flyer Display Solo que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zampa empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor Desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Ahí es donde quiero estar La isla bonita La zampa empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Muy temprano esta mañana Sale una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad No en el puerto Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que perdí de en alta mar Y está clamando Y está clamando Que la vayan a buscar Pues te azota Con una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Defino capitán Busca esa nave Con la vez No tragar Tráela pronto Al puerto de la paz Y ya nunca jamás No se irá Yeah Rainer Castillo La que pasa Del arco cada vez Es que no tienes ojos para mí O es que no te interesó Si tú Es que no vas a oírme Ni decir Que me gustas Y estoy loco por ti Y por qué no lo intentas Pruébame Pruébame No me desprecies Sin saber por qué Dame una noche Nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Sin compromiso Cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Que mal te puede hacer Puros temazos que pesan Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagamundo es titano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Te pintaré un color Para cada mañana Recorreré de tu cuerpo Me dormiré en tus sedes Te voy a hacer feliz Porque tu lo mereces Tu no mereces Puedes conocer a muchas personas, pero yo estaré y te lo presenté Por donde tú vayas y con quien estés, nadie te amará tan intensamente Nadie borrará tus marchas conmigo, nadie saciará tu fuego escondido Y desearás que yo esté contigo Compárame, 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 compárame Y tú verás, compárame, que volverás, compárame, ya lo verás Compárame Quisiera poder detener el tiempo, volver hacia atrás, borrar lo que siento Pero aunque quisiera, no puedo, no puedo, borrar lo que siento Ni detener el tiempo, ni volviendo a nacer Dejaré de quererte, no me castigues más, no soporto perderte Nadie más te amará, como lo hice yo Si puedes compararme, yo seré el vencedor Compárame, 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 compárame Ya lo verás, compárame, compárame, Dios El señor popular es un personaje reconocido Donde quiera que va, siempre bien recibido El señor popular es una persona que todos aprecian Donde quiera que esté, siempre de él se hablará El señor popular vive siempre en boca de una mujer Que su amor le entregó, no lo puede olvidar Él es un hombre que vive, siendo que es verdadero Está construido con sangre, está construido con nervios Que tiene la mente clara y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir y hacerse el que no siente El señor popular es una persona que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular testigo será en la historia de los demás De mis secretos deseos, de mi manera de ser De mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie De mi verdadera vida, de mi forma de pensar De mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie No sabe nadie, lo que me gusta, no me gusta de este mundo Que sabe nadie, lo que prefiero, no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmurio Y no hago caso y yo me río y me pregunto Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón De mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie No te despiertes amor, no quiero hacerte sufrir En su mirada encontré lo que nunca voy a mentir No te despiertes amor, porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero y sin ella no puedo vivir, no, no Mañana, tu atare uno a uno, los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana, te diré que se ha muerto como flor en el huerto, ese amor por ti Mañana, dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname Si me enamoré, si me enamoré, quise ser feliz Manos de cariño, ojos de dulzura, tantas cosas lindas recibí de ti Es una locura, no quererte igual a ti Manos sin caricias, besos egoístas, tan poquito amor fue el que yo pedí Que con mi avaricia, te aleje de mi Hay un decir popular, que tu repetías siempre Nadie sabe lo que tiene, hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar, que yo no quiero perderte Te cambiaré si tu vuelves, desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta, si vuelves a mi El amor corre por mi cuenta, si confías en mi El amor corre por mi cuenta, si vuelves a mi Pon la vida en las manos, y un te quiero en los labios Sé que un día de estos, lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro, hasta lo imposible por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios, voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre, que extraña, es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma, el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto, que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tu vuelvas conmigo de nuevo, la vida será para mi La misma vida de antes, de retos constantes que fue junto a ti Cuando tu vuelvas conmigo de nuevo, esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Yo soy preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Carlos Cartuco Este amor Es fuego abrazador Y es manantial Es algo que se toma y que se da Sin exigir Sin exigir Con inquietud Descontrolada Este amor Refugio de alegrías Refugio de alegrías Y dolor Es único en la historia del amor Porque es total Porque es final De mi historia Este amor Nació con el deber De perdurar Por los siglos de los siglos Como el mar Que habita desde siempre Nuestra tierra Este amor Más grande Más grande Que el deseo De vivir Jamás podría nadie Destruir A nuestro amor Raimer Castillo Quiero ser tu príncipe azul Ese amante perfecto Que estás esperando Para hacer que te sientas mujer Caminar por la vida de mano aclaro Yo quiero Quiero entrar en tu mente y volver Hasta el centro de tu fantasía Y enfrentarme a tu debilidad Escucharte decir que eres mía Descontrolar Descontrolar tus deseos Hacer un vicio al amar Quiero dormirme en tu cuerpo otra vez Y en tu cuerpo poder despertar Te quiero estrenar Te quiero estrenar Te quiero estrenar Beber tu inocencia Con manos inquietas Cubrirte completa Hacerte mi presa Te quiero estrenar Quedar sin aliento Dejar que tus años me vendan, me maten Rendirme a tu sexo Te quiero estrenar Flyer Display Hoy Que estás cerca de mí Lo tengo que decir No sé a qué después Un día tú me faltes Y nunca te haya dicho Las cosas que por ti sentí Por cuantos caminos viajé Cuantas verdades no dije No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre Por siempre vas a estar Por siempre junto a mí Y cuando ya no estés Por siempre Vivirás en mí Por siempre Por siempre Ayer Un soñé que me marché Me desperté Llorando Y me ha demostrado Y me ha demostrado Que tú Estabas abrazándome Por siempre Y entonces Por siempre Por fin comprendí Quiero Quiero vivir Quiero vivir A tu lado A tu lado Que nunca Podré Ser feliz Si no es Si no es En tus brazos Si no es Vas a estar Por siempre Junto a mí Y cuando ya no estés Vivirás Vivirás en mí Vivirás en mí Por siempre Vas a estar Por siempre Estoy aquí Soy tuyo Siempre 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 te Cordero Pero av GUAD protocols Espíritu й コ 我是 に Gracias.